Bienvenidos amigos de la defensa, estas son las principales noticias de hoy. Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga recibieron sus credenciales de alcalde y prefecta. Aquiles y Aguiñaga recibieron sus credenciales por parte del CNE. El alcalde electo se comprometió a convertir a la ciudad en un ejemplo para la provincia. Centros de desarrollo en construcción. La construcción del primer centro de desarrollo productivo agropecuario comunitario comenzó en Cayambe, Pichincha. El plan es construir 70 centros en 10 provincias en alta producción lechera. Comerciantes de Tulcán secuestrados. Cuatro hombres, supuestos miembros de la FARC, fueron procesados por secuestro extorsivo luego de llevar a engaños a dos comerciantes de Quito a Tulcán. Entre otras noticias, el calor sigue latente en el país. En algunas zonas de las provincias de Guayas, Manaví y en el sur de los ríos se registraron temperaturas de hasta 36 grados centígrados el lunes y en el callejón interandino de hasta 27 grados.